Desde las 5 de la mañana comenzó a brotar agua en la calle Ochoa y Segunda, misma que hizo camino hacia el interior de un domicilio inundando todo el interior. En la vivienda marcada con el número 3614, habitan una mujer de edad avanzada, su hijo, y la esposa de este, quienes despertaron solo para darse cuenta de que ya tenían el agua en sus pies. El líquido invadió todos los cuartos del domicilio, ingresando por la parte trasera y abriéndose camino hacia la puerta principal del inmueble. La mayoría de los muebles quedaron dañados por el agua, que subió por lo menos 10 centímetros. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos acudió al domicilio para auxiliar a los moradores y montar una barricada para impedir el paso de agua hacia el domicilio. Informo, TV Diario. Informo, TV Diario. Diario. Informo, TV Diario. ELI porto mercilio. A ver. Gracias.